Aquí, en este sitio, estuvo confinada Antonia Santos, cuando fue apresada en el municipio de ese entonces de Cincelada, hoy por venimiento, hasta donde hemos venido. Aquí fue la nación del patriota Marcas, patriota entre comillas, la llevaron al socorro fue fusilada por el sanguinario Lucas González. El fusilamiento de Antonia Santos causó la indignación de todos los habitantes de esta provincia y de la comunera. Hicieron posible la batalla de Pienta, que retrasó la llegada de las tropas españolas al pantano de Vargas y más tarde al puente de Boyacá y selló la libertad de Colombia. Aquí, como hay que ver, en este calabozo, estuvo recluida Antonia Santos, aquí en el sitio para la historia. Felicito a la Policía Nacional, que me ha permitido ver este maravilloso sitio que no sabía que existía. Muchas gracias. Y agradezco también la conservación que tiene del sitio. Podemos mirar que se llama Calabozo Antonia Santos. Ojalá nunca más vuelvan a ocurrir injusticias como esa. Muchas gracias.